Queridas, solo quiero saber si se escucha mejor desde aquí. Listo, iniciamos. Listo, iniciamos. Y para mí es un placer darles la bienvenida hoy a nuestro conversatorio que vamos a hablar sobre la violencia sexual. Tenemos un panel de lujo y nos van a estar acompañando no solamente nuestras panelistas, sino también Vivir Quintana, que nos va a acompañar musicalizando todo este evento. Y la verdad es que estamos muy emocionadas porque todas somos muy fans de Vivir. Sí, entonces, bueno, sin más, creo que les quiero presentar y darles la bienvenida a nuestras panelistas. Las voy a presentar. Vamos a hacer una muy, muy breve semblanza. La verdad es que todas tienen un trabajo y un currículum impresionante, pero si no se nos va la hora completa del conversatorio en presentarlas a cada una de ustedes. Pero les agradecemos mucho que nos acompañen hoy. Entonces, voy a hacer una semblanza muy chiquitita. Les damos la bienvenida a Mora Fernández de Casa Mandarina. Mora es activista, feminista, claro, consultora, sobreviviente y defensora de víctimas de violencia sexual y doméstica que lucha por prevenir el abuso sexual infantil. Actualmente es la fundadora, directora general de la Casa Mandarina, Asociación Civil. Muchas gracias, Mora, por estar aquí con nosotras. Pascal Brennan, de Redefine México, también es feminista, activista y oficial de incidencia de nuestro programa Redefine, la red por los derechos sexuales y reproductivos del Instituto de Liderazgo Simón de Boa, y participa activamente en procesos de incidencia política y social sobre el tema de aborto en particular. Gracias por estar con nosotras, Pascal. Violeta Sábas Díaz de León, del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, también es activista, feminista, acompaña a mujeres víctimas de violencia sexual en la búsqueda de verdad y justicia, así como familias en procesos de feminicidio y desaparición. Recibió el premio Dolores Jiménez y Muro. Muchísimas gracias, Violeta, por estar con nosotras y bienvenida. Muriel Domínguez Lara, de Luchadoras AC. Ella también es feminista, psicóloga, originaria de Yucatán, con más de siete años de experiencia en atención y violencia de género. Actualmente es responsable de la línea de atención a casos por violencia digital y a vivir Quintana, cantautora y música originaria de Francisco I. Madero Coahuila, que en su trayectoria ha creado más de 150 composiciones. Cantautora de la canción Sin Miedo, que sin duda todas hemos escuchado y llorado con ella, que aborda la lucha de las mujeres por la justicia ante los feminicidios en México. Bueno, pues bienvenidas a todas. Gracias por su tiempo y por su generosidad. Y para entrar en materia, me gustaría dar algunas cifras y tal vez hacer una introducción también breve sobre la violencia sexual en este país, que creo que es un tema que todas y todos hemos escuchado y que dolorosamente no vemos que se hagan esfuerzos contundentes ni tampoco vemos que haya pues como un cese a este tipo de violencia. Entonces nos gustaría dar algunos datos. En México la violencia sexual se considera un delito por el Código Penal Federal. Eso es muy importante que todos lo reconozcamos. Pero apenas en 2005 la Suprema Corte de Justicia en México reconoció la violación entre cónyuges como un delito, lo cual puede ser muy impresionante porque eso habla también del tiempo y de la madurez del tema en este país. Existe también para su atención la norma oficial mexicana 046, que es una norma que no solamente establece cómo debe ser la atención a personas que han sufrido o vivido violencia sexual, sino también criterios de detección, prevención y atención médica, así como orientación para que las personas en situación de violencia familiar o sexual puedan ser atendidas tanto por el Sistema Nacional de Salud como por otras instituciones y que se pueda dar también origen a sanciones penales civiles o administrativas. Este es otro tema que yo creo que irá saliendo aquí, que es como toda la mirada punitivista que se tiene hoy en día sobre el castigo a los perpetradores de violencia sexual. Creo que no hemos logrado tampoco avanzar hacia ese cambio de miradas del punitivismo, hacia una justicia restaurativa y hacia otro tipo de procesos mucho más integrales que nos ayuden de verdad a empezar a contrarrestar esta violencia que también es estructural y que tiene que ver con una cantidad de factores que empezaremos a escuchar de nuestras panelistas. Bueno, a pesar de esta tipificación, o sea, de la tipificación de la violencia como delito, cada día se integran al menos 50 averiguaciones previas en delitos sexuales en México, y esto es sin contar la cifra de los casos que no se denuncian, que le llaman a veces cifra negra, y estos representan la mayoría de los casos. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, se estima que la cantidad de delitos sexuales es aproximadamente de 600 mil por año, y con base en la entidad, el 78.6% de las mujeres que vivieron violencia sexual no solicitaron apoyo, y el 94.4% no denunciaron. Algunas de las razones, pues es, obviamente, una yo creo que es el hartazgo de saber que hay impunidad en este país y que a lo mejor si vas y denuncias, probablemente no pase nada con tu caso. El otro es miedo a las consecuencias y la vergüenza, o porque no sabían dónde o cómo denunciar, ni tampoco cuál era la ruta. La violencia, además, que lo hemos escuchado también en una infinidad de paneles, lo hemos leído en un montón de documentos, y a lo mejor también muchas de ustedes lo han vivido en carne propia, y la violencia se ha exacerbado desde la pandemia, y en lo que va del año 2020, más de 13 mil mujeres llamaron al 911 para pedir ayuda con algo relacionado con el abuso o el acoso o la violación sexual, y en el caso de las llamadas relacionadas con violencia contra la mujer, en abril se recibieron 30 llamadas por hora en promedio. O sea, imaginemos que el teléfono suena 30 veces porque una mujer está siendo sexualmente violentada. Un incremento del 42% con respecto al mes de abril del año anterior, del año que no había un confinamiento, ¿no? Del 2019. Este encierro que muchas niñas y mujeres han vivido con potenciales agresores sexuales, que creemos que se debe evidentemente a esto, ¿no? Tienes un confinamiento junto a tu perpetrador o al agresor sexual, y además de eso, pues es un momento, digamos, como que exacerba cualquier tipo de violencia, ¿no? Porque es un momento extremo que estamos viviendo, y esto pues aumenta el número de llamadas y por ende el número o el aumento en la violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, dicho lo siguiente, porque tampoco quiero extenderme mucho más en el tema, porque para eso tenemos a grandes panelistas el día de hoy, vamos a empezar con esta dinámica en el conversatorio. Tenemos una pregunta por cada una de las panelistas, y yo les voy a ir haciendo la pregunta dirigida a cada una de ustedes, y tendrán cuatro minutos para contestar la pregunta. Ahí tampoco quiero ser como muy intromisiva, pero les pido que seamos como puntuales en el tiempo, para que todas podamos tener el tiempo de contestar nuestras preguntas y poder charlar después con la gente y con la audiencia que nos está siguiendo en este conversatorio. Bueno, entonces, si les parece bien, podemos empezar. Y la primera pregunta es para Violeta Zabás, del observatorio. Y te queríamos preguntar, Violeta, de acuerdo al marco legal, ¿cómo tiene que ser la tensión de la violencia sexual en México? Sí, los... Bueno, primero, pues muchas gracias por esta invitación. Nosotras desde el observatorio acompañamos a mujeres y adolescentes que vivieron por un proceso de violencia sexual y que son sobrevivientes de esta violencia. Primero, es necesario poner el foco en donde está la responsabilidad de la atención de las víctimas. Esto es en las autoridades. Muchas de ellas, cuando tienen las herramientas para denunciar, es decir, cuando ya saben hacia dónde acudir, ya saben qué instancias las van a atender, acuden a las autoridades, pero la atención, según también los protocolos de atención y cada estado tiene protocolos específicos de atención para casos de violencia sexual, la atención tiene que ser inmediata, no se puede cuestionar a la víctima, y muchas veces nos enfrentamos a esto, que sabemos en qué contexto suceden estas violencias sexuales, muchos de los agresores son o conocidos o familiares de las mujeres que vivieron una violencia sexual, y las autoridades, en la gran mayoría de las ocasiones, al menos lo que se ha documentado desde la sociedad civil, es que no solamente cuestionan a la víctima, sino que le solicitan, por ejemplo, la aportación de pruebas, cuando esto no es un requisito para la atención. Los protocolos ya son muy claros en la materia. Lo primero que se tiene que tomar en cuenta o considerar es el testimonio de la víctima. Si la víctima llega y levanta una denuncia, en este caso ante el Ministerio Público encargado de poder dar la atención, se le tiene que creer. Entonces, en estos procesos de atención se tiene que evitar en todo momento la revictimización. No se puede cuestionar a la víctima si lo que ocurrió fue real o si ella, la percepción que tiene sobre el delito fue así. Siempre, en todo momento, se tiene que brindar una atención conforme a perspectiva de género y derechos humanos. Muchos de estos mecanismos de atención, el punto en el que fallan, es que las autoridades no tienen una perspectiva de género. Cuestionan el cómo sucedieron estas violencias cuando no es su trabajo cuestionar. El trabajo de las autoridades es la investigación del delito. Entonces, muchas de las víctimas, a fin de cuentas, al enfrentarse con estas trabas en el sistema de impartición de justicia, desde el momento en que se les cuestiona, se les revictimiza, y no se da un seguimiento adecuado a los procesos de investigación, en este caso que no se integran de una forma adecuada las carpetas de investigación, pues bueno, ellas ya no continúan con el proceso, pero no es culpa de las víctimas no continuar. Es responsabilidad de las autoridades el cómo se les atienda. Reiterando el tema de protocolos, tiene que haber una atención especializada, tiene que haber una atención diferenciada, y en todo momento se tienen que brindar herramientas de ayuda o de apoyo psicosocial para que la víctima, ya después de todo el proceso, que de por sí el poder acceder a la justicia en México, es todo un tema pendiente en materia de derechos humanos también, y ya una vez que se mire por todo este proceso de justicia, se le tiene que dar una atención especializada para que ella pueda salir de este proceso en el que vivió. Entonces, la atención tiene que ser también inmediata, no se puede hacer esperar a las víctimas que llegan a denunciar, y se tienen que activar de inmediato los protocolos, es muy importante ser muy enfáticas en esto. Cuando una víctima denuncia una violencia sexual, en este caso una mujer, si es adulta o adolescente y niña, que también es un protocolo específico en el caso de niñas y adolescentes, se tiene que activar todo un mecanismo en donde todas y cada una de las instituciones involucradas participen. Si la denuncia se lleva en el Centro de Justicia para las Mujeres, tiene que estar enterados los servicios de salud pública del Estado. También se le tienen que brindar algunas órdenes o medidas de protección para que ella esté protegida en el tiempo que dure toda la denuncia y por obviedad del agresor, si no se vuelva a acercar a ella. Entonces es importante mencionar esto, que el trato tiene que ser específico, diferenciado, especializado y por personas expertas. Si una víctima, en este caso mujer, niña, adolescente, llega y denuncia, no puede ser atendida por un ginecólogo hombre, por lo que representa para ella que la violencia ocurrió por parte de un conocido o de una persona, de un hombre extraño y es atendida por un ginecólogo hombre. Entonces este proceso es volverla a violentar y cada uno de estos pasos en los que se presente una denuncia tiene que ser cuidado por las autoridades y entender que todos estos mecanismos y todos estos protocolos se tienen que seguir con la única finalidad no solo de que se integre el delito y se siga, sino que la víctima acceda a la justicia, a la reparación integral del daño y a la garantía de no repetición, que este hecho no va a volver a suceder no solamente a ella, sino a todo el entorno comunitario y social en donde ella se desarrolla o en otros entornos. Entonces esa sería como de una manera pues muy, muy puntual cómo tendría que ser la atención en casos de violencia sexual. Buenísimo, Violeta, muchas gracias. Pareciera increíble, ¿no? Que a pesar de que hay protocolos clarísimos y que incluso Sociedad Civil ha insistido tantas veces en cómo debe ser la atención a las personas que enfrentan casos de violencia sexual, por qué tiene que ser atendida, el trato diferenciado. Bueno, incluso se ha insistido muchísimo en la formación de los procuradores de justicia y de los que atienden en el sistema de salud que tengan una perspectiva de género o un entrenamiento para que adquieran una perspectiva de género para la atención de víctimas y cómo esto de verdad no avanza, ¿no? Es increíble que tengamos las herramientas ahí y que tengamos como los protocolos y no avancemos. Entonces, bueno, muchas gracias. Antes de pasar con Mora, nada más quisiera darle la bienvenida a Vivir Quintana que ya está aquí con nosotras, que estaba saliendo de otro evento. Vivir Bienvenida nos emociona muchísimo que nos acompañes y bueno, que nos acompañes con tu música le da un toque muy especial a este conversatorio. Entonces solamente te queríamos dar la bienvenida ahora que ya estás acá conectada para pasar a la siguiente pregunta. No, no, a ti. Entonces pasaríamos a la siguiente pregunta que es para Mora Fernández de Casa Mandarina y Mora, te queríamos preguntar desde tu experiencia y desde tu trabajo, ¿cuáles son los elementos clave para apoyar a alguien que ha vivido violencia sexual? Gracias, Finey, a todas, todos por invitarme. Tú me avisas cuando ya se me acaban mis cuatro minutos porque yo me arranco y me echo las dos horas aquí. Pues mira, un poco retomando lo que estaba contando, sí, gracias, Violeta. Pues es que empezamos porque las leyes están muy bien escritas, hay muchos protocolos, pero el problema es que las leyes, las instituciones y la misma sociedad está hecha por personas. Entonces ese es como el problema porque queremos dividir, bueno, obvio está hecha por personas, pero queremos como dividir entre el gobierno y las instituciones y la sociedad y todo el mundo se echa la bolita. Evidentemente, las leyes y las instituciones tienen una obligación como todo lo que explicó Violeta, que no lo voy a repetir, pero el problema es que nos olvidamos que nosotras también, nosotros, nosotros, somos también parte de esta sociedad y me ha pasado mucho, porque lo primero que pasa es que no conocemos qué es la violencia sexual, estamos todos, todas las personas llenas de mitos, de estereotipos, de cómo funciona, tenemos como una narrativa muy limitada de qué es la violencia sexual y cuando un caso no entra dentro de lo que nosotros pensamos, inmediatamente lo descartamos. Entonces, ¿cómo vamos a poder apoyar a una persona si ni siquiera sabemos cómo es lo que pasa? Entonces es un poco lo que decía Violeta, ¿qué es lo primero? Pues creerle a la persona. Entonces a mí me ha pasado en mis mismos, yo soy sobreviviente de agusto sexual infantil, gente que me ha apoyado a mí en mi historia personal, pero cuando es su amigo, o sea, de otros casos, que es su amigo, entonces ya no, porque pues como sabes, ¿no? Ya diste un poco de cifras, solo el 2% de las denuncias son falsas, ¿no? Y al final del día es eso, ¿no? Como todos ya tenemos como este discurso que está muy bien, ¿no? Frina decías al principio, ¿no? Que estamos como empezando en la conversación, ¿no? O sea, para empezar, obviamente sé que este es un conversatorio sobre la violencia contra las mujeres, pero la violencia sexual pues no distingue, ¿no? O sea, el 30% de los niños y niñas y niñas son abusados sexualmente. Entonces estás hablando que el 30% de los adultos vamos caminando por ahí con el trauma, ¿no? Porque también no hay perspectiva de género y no hay perspectiva de trauma. Entonces si no entendemos que la violencia sexual es un trauma que se vive en el cuerpo, que es una cuestión biológica y neurológica, no vamos a poder atender a las personas desde el lugar donde estemos. Entonces, pues, lo primero es como que cuando estás con alguien siempre decirle yo te creo, ¿no? O sea, ya sé que es como ya se ha vuelto como muy, como el no está sola, ¿no? No está solo. Pero al final es que el no está solo es una cosa que tienes que vivir. Entonces es como decías, no cuestionarle, no preguntar, no dudar. Porque mucha gente me dice, ¿cómo puedo hacer para apoyar a alguien? A veces, con el solo hecho de que le escuches y no le cuestiones, puedes hacer un cambio total en su vida, ¿no? Que es lo que pasa con los niños y niñas que muchas veces estamos esperando a que digan cómo se vive el abuso como si fueran adultos o adultas y al final es el que tú le puedas creer a un niño o a una niña le puedes cambiar al resto de su vida, ¿no? Porque a veces, como decía Violeta, el acceso a la justicia es mucho más amplio o lo que decían, la cárcel no es la solución, pero al final del día estamos empezando, ni siquiera sabemos bien qué es la violencia sexual, creemos que la justicia solo está en que se vaya alguien a la cárcel cuando la justicia también pasa, ¿no? Lo de la sociedad, ¿no? Que tenemos que empezar como nosotras y nosotros preguntarnos a nosotros mismos cómo es que nosotros contribuimos a esta cultura de violación, ¿no? Porque muchas veces es lo que te decía me ha pasado, ya es mis tres minutos, bueno, no está bien, pero te digo, bueno, pero eso, nada más que siempre... Por favor, termina tu idea, termina tu idea, mora, nada más que te debo la seña para decirte que estamos cerca de los... Nada más pues un poco, pues cuáles son las claves que siempre le creas a la persona, que nadie inventa ser agredido sexualmente y aunque la persona no entre en tu estereotipo, ya sé, ¿no? De cómo es una víctima y quién es el agresor, nadie inventa ser agredido sexualmente, aunque el agresor sea tu amigo, tu conocido, tu tía, la maestra, alguien que no pensarías, porque los agresores y las asesoras no son monstruos, son personas que están entre nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso es... Y ya, gracias. Muchas gracias, Mora. Muy importante lo que dices, ¿no? También humanizar el proceso. O sea, cómo no solamente se trata de leyes y de protocolos y de marcos legales efectivos o no, sino también de la parte humana de todo este proceso, porque pues al final, como dices, son personas no solo las que crean los marcos legales, sino las que viven este tipo de violencias y las que violentan a otras personas. Entonces, la humanización del proceso creo que... Y no siempre se habla de ello y creo que es muy importante que lo podamos poner sobre la mesa y también preguntarnos qué hay detrás de toda esa violencia sexual, ¿no? Porque creo que para dar respuesta a un problema así, pues tenemos que entenderlo desde diferentes miradas y perspectivas y pues la humanización de ese proceso creo que es una de esas miradas que nos van... que van a contribuir a que podamos verlo desde otras perspectivas para su solución. Muchísimas gracias, Mora. Ahora pasamos a la siguiente pregunta para Mariel Domínguez y de Luchadoras. Mariel, te queríamos preguntar ¿cuáles son los pendientes en materia de violencia sexual vinculado al ámbito digital que tú has podido encontrar? Hola, buenas noches. Pues saludo a todas las personas conectadas y pues bueno, compartirles algunas cifras. En México, más de 9 millones de mujeres han vivido violencia digital. Estas agresiones en Internet tienen un fuerte carácter sexual. Según el Inegi, la violencia digital afecta de manera desproporcionada a las mujeres, recibiendo más propuestas de carácter sexual, haciendo una comparación de un 30% frente a los hombres en un 13%. Y también se reporta que reciben más contenido sexual no solicitado. Hemos mirado desde Luchadoras que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento afecta a las mujeres más, ¿no? Es un acto de objetualización sexual a través de las tecnologías que atenta contra la vida íntima, la sexualidad y privacidad. Les comparto que de enero a noviembre de este año en Luchadoras hemos acompañado más de 400 casos de violencia digital, de los cuales más del 90% han sido mujeres. Y a pesar de la gravedad de esta violencia, hasta ahora las autoridades no han cumplido con su obligación de prevenir y de atender. Asimismo, pues instituciones escolares, laborales, quienes administran las plataformas no han asumido totalmente su responsabilidad frente a esta violencia, ¿no? permitiéndola, validándola, culpando y revictimizando a las mujeres, ¿no? En nuestro reciente informe que se llama Justicia en Trámite identificamos que en los últimos tres años se han abierto 2.143 carpetas de investigación en 18 estados del país. Un 83% sigue en trámite y solo el 17% encuentra una forma de conclusión, ¿no? Por la que podemos mirar, ¿no? Otra vez que aún no hay justicia en casos de violencia digital y si bien la perspectiva de algunas autoridades ha cambiado, sigue prevaleciendo una narrativa estigmatizante que culpa socialmente a las mujeres y pues están surgiendo nuevos retos, ¿no? Ante este espacio. Por lo que creo que es muy importante reconocer que la violencia digital es real y que cuando una mujer es atacada en internet la violencia no se queda en la pantalla, trasciende un espacio virtual, tiene un impacto real y afecta a quienes la reciben, ¿no? Nuestro derecho debe estar protegido en internet de la misma forma que debe estar protegido de manera offline, ¿no? Desde una perspectiva feminista es importante que la legislación reconozca las diferentes formas de violencia contra las mujeres. lo que da pie a esto daría pie a la creación de instancias especializadas, a políticas públicas y asignación de presupuesto para su combate. Es necesario transitar a una justicia más integral que ponga en el centro las necesidades particulares de las sobrevivientes de violencia, ¿no? Y que tome en cuenta la violencia, la naturaleza estructural, ¿no? Los retos para la procuración y partición de justicia que sea eficaz y que garantice todos los derechos, ¿no? Y por último también se requiere de capacitación en violencia y seguridad digital para poder atender y construir protocolos de atención. Y pues creo que hasta aquí dejaría mi participación. Muchísimas gracias, Mariel. Pues también muy importante identificar que la violencia sexual se manifiesta de muchas formas, ¿no? No nada más como a veces algunas personas la imaginan y tiene una diversidad de manifestaciones y es importante identificarlas y para poder actuar en consecuencia. Pero como dices, Mariel, yo creo que todavía en esta parte de violencia sexual digital estamos en pañales, ¿no? Y tenemos que ir avanzando a la regulación de qué pasa cuando y sobre todo porque creo que las nuevas generaciones son muy víctimas de este tipo de violencia, ¿no? Y de otras también. Evidentemente las cifras hablan por sí solas, ¿no? Pero creo que este tipo de violencia que se manifiesta hoy en día les quisiera leer nada más que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud la violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona. Independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito y esto incluye el hogar y el lugar de trabajo. Y esto es solo como para redondear esta idea, ¿no? De que la violencia sexual se manifiesta de muy diversas maneras y es importante que la podamos identificar. Seguimos con Pascal Brennan que nos va a platicar de qué es la plataforma Tiempo Fuera y por qué existe, que es otra de las razones que nos convocan en este conversatorio. Entonces, adelante, Pascal. Sí, hola, muchísimas gracias Frine y bueno, antes que nada agradecer mucho al espacio y pues compartirles mi emoción de estar en este espacio con estas mujeres, con sus trayectorias es algo muy bonito y pues estoy muy contenta de estar aquí y pues yo estoy aquí para hablarles de Tiempo Fuera. ¿Qué es Tiempo Fuera? Tiempo Fuera es una plataforma digital hablando, retomando un poco este, todo este tema del ámbito digital que estaba comentando Mariel. Entonces, Tiempo Fuera es una plataforma digital impulsada por el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y redefine la red de liderazgos jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos del instituto y Tiempo Fuera es una ruta de acción para personas que han vivido violencia sexual. Entonces, ofrece información confiable para aquellas personas que han vivido violencia sexual para que puedan conocer y decidir de qué manera oportuna el tipo de atención inmediata en materia de salud, de justicia y de acompañamiento integral en cualquier parte del país. ¿Qué podemos encontrar en Tiempo Fuera? Es una ruta muy sencilla. Consiste en una serie de preguntas que te orientan de acuerdo al tiempo que ha pasado desde el ataque sexual para conocer las opciones de atención inmediata. Eso es muy importante, es lo que estaba comentando Violeta, la violencia sexual es un tema que tiene que ser atendido de manera de urgencia en los servicios de salud sobre todo. Tiempo Fuera te permite conocer tus derechos y conocer el trato que deben de brindarte en los servicios. Y después de cuatro o cinco clics te geolocaliza, geolocaliza la persona usuaria de la plataforma y te da una lista de unidades de salud, instancias de justicia y de acompañamiento más cercanas a tu ubicación. La ruta es descargable, cuando terminas la ruta puedes descargarla enterita y tener todos los pasos. Prove información sobre qué hacer si no tuviste la atención adecuada al recibir el servicio, si quieres reportar o denunciar, si no recibiste un buen trato. Tiene información sobre cómo obtener una traducción en lengua indígena y además recientemente se agregó una opción de un directorio, cuenta con un directorio de organizaciones nacionales y locales que atienden a personas que han vivido violencia, ya sea con acompañamiento legal o psicológico, así como acompañamiento para abortos seguros. Entonces, a mí me gustaría compartirles rápidamente mi pantalla para enseñarles un poco la plataforma y navegar y como probar una ruta. Listo, ¿me ven mi pantalla? ¿Me pueden confirmar? Sí, la vemos ya, Pascal. Súper, bueno, ya estamos acá en tiempo fuera, aquí es la página de inicio, aquí estamos en descárgalo, aquí es el directorio que les acabo de comentar, entonces, como les decía, te pregunta primero cuánto tiempo ha pasado, vamos a decir que han pasado seis días o más, te pregunta si te has realizado una prueba de embarazo, digamos que sí y fue positiva, el paso tres, aquí es el paso en el cual ya te empezó a dar información sobre tus derechos, habla de la norma 046, la norma que mencionó al inicio, que es la norma que establece los lineamientos que se deben de seguir para atender de forma integral a las necesidades de las personas que han vivido violencia sexual y justamente te pregunta aquí, ¿quieres seguir con el embarazo continuar o interrumpir? Y te dice claramente estas son tus opciones y es tu decisión, tú decides y además el aborto es legal en México en todo el país en caso de violación y tiene que ser atendido como una urgencia médica. Entonces vamos a escoger la opción interrupción del embarazo. Acá te pregunta tu estado, aquí aleatorio, si estoy en Guanajuato pero no estoy en Guanajuato, ingresa la fecha de última menstruación, vamos a decir el 11 de octubre, listo. Aquí te da dos opciones, quiero acudir a la causal violación, es la causal que permite acceder al aborto legal en caso de violación en todo el país o quiero buscar apoyo del Fondo María, una organización que apoya a las mujeres para que puedan acceder al aborto legal en la Ciudad de México. Vamos a escoger esta ruta y ya estamos en el último paso. Aquí te dice qué tienes que llevar, cuáles son los requisitos. Como dato interesante, aquí podemos descargar una carta que está allá, es un formato, tú solo la tienes que llenar, ¿por qué? Porque como ya mencionaron mis compañeras, te tienen que creer, tienen que creer a la persona que ha vivido violencia sexual, no se puede cuestionar, no te pueden mandar al Ministerio Público, no pueden condicionar tu atención a una denuncia, entonces en esta carta nada más la firmas y dices, esa es la verdad, es lo que viví y me tienen que dar la atención. Aquí tienes un formato por si la necesitas. Y aquí te pide tu ubicación, vamos a usar mi ubicación, me está localizando y estas son las tres categorías de instancias que reciben, que te pueden recibir o que tú puedes llegar a necesitar, ¿no? Y bueno, ya, aquí estoy ya geolocalizada y aquí a la izquierda hay una lista de todas las instancias de justicia, de salud y los centros de justicia para las mujeres que son los que dan acompañamiento integral. Vamos a seleccionar alguno y ya, aquí pueden iniciar la ruta o verla directamente en Google Maps y me dice cómo llegar. Entonces, esto es tiempo fuera, aquí son preguntas frecuentes, puedes descargar la ruta, si necesito traducción, aquí está toda la información para que me puedan proveer con una traducción o un intérprete y aquí está la opción de si quiero reportar algo porque no me atendieron bien en dónde tengo que ir, ¿no? Y esto es tiempo fuera. En este contexto la estamos reactualizando, es una plataforma que ya existía, pero la actualizamos, cambiamos el lenguaje, cambiamos el diseño, entonces ya está de nuevo lista para que se pueda usar y difundir sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Bueno, creo que es importante para las mujeres y las niñas que viven este tipo de violencia que puedan tener un lugar en donde uno es autogestivo, que me parece que a veces es una necesidad de las usuarias, no todas las veces, y la segunda también es que pueda concentrar la información que está dispersa en más de una dependencia en un solo lugar para que te pueda dar una ruta más concreta de qué tienes que hacer en ese momento y ya con esa información pues puedas ir tomando decisiones adecuadas y te puedas ir moviendo en favor de tu propia atención. Entonces, muchas gracias por presentarnos la página de tiempo fuera. Siempre estos esfuerzos son perfectibles y todo el tiempo se están adecuando y se están actualizando, pero esto es como lo que encontramos que podíamos tener como una herramienta muy útil en esta pandemia y en este contexto. Ahora sí vivir, llegó el primer momento musical de este conversatorio, lo cual nos emociona muchísimo, pero no sabemos qué canción nos vas a cantar, entonces si tú nos puedes compartir qué canción nos vas a cantar un poquito de esta canción y pues te vamos a escuchar con muchísimo gusto, así que bienvenida y adelante. Muchas gracias, muchísimas gracias primero por el espacio, por estas reuniones que son sumamente importantes, creo que estamos en momentos muy críticos y muy importantes también de cambio, de transformación y yo agradezco a la vida realmente de encontrarme con mujeres tan poderosas y tan sintientes y tan emocionantes como ustedes son. Les agradezco mucho y ahorita estaba escuchando que Mora estaba hablando como de esa violencia que estamos viviendo también y que no nos creen cuando hablamos a pedir auxilio, cuando pedimos, cuando hacemos esas llamadas que muchas veces dicen que son falsas. Precisamente acabamos de sacar una canción que escribí durante la pandemia que se llama Llamadas de Emergencia y habla sobre eso, habla sobre eso, sobre la violencia dentro de esta cuarentena que ha sido muy larga y que muchas mujeres estamos afortunadamente en lugares seguros pero otras compañeras no, entonces pues se las quiero presentar, se llama Llamadas de Emergencia y pues un placer y un gusto estar esta noche compartiendo con ustedes y con quien nos está viendo. que un virus anda infectando por todo el mundo que nadie se siente a salvo con su llegada me piden limpiar las puertas me piden cerrar ventanas me dicen los noticiarios que ya no salga que ya no salga escucho entre comentarios que hasta cerraron tierras lejanas no importa si cruzo calles o estoy en casa el monstruo que me atormenta jamás descansa el virus de la violencia soporta el jabón y el agua el odio hacia las mujeres es la pandemia que más nos mata las voces asesinadas son la epidemia que más nos daña y llaman a 9-11 y no se reporta nada porque alguien allá en lo alto dijo que hay muchas llamadas falsas porque alguien allá en lo alto dijo que hay muchas llamadas falsas una tarde no galina bajo un techo en ciudad fronteriza a otra niña le arrancaron su sonrisa su voz su rutina ahora es otra asesinada durante esta pandemia mundial una mañana Nayarita a otra compa encontraron sin vida sus amigas destruidas con las redes se exigen justicia porque es otra asesinada durante esta pandemia mundial y llaman a 9-11 mujeres desesperadas si no les responden pronto será la cifra de la mañana si no les creen cuando llaman serán las nuevas asesinadas y la hermana la maestra la vecina la esposa y la nieta la enfermera maquilera la activista la abuela la poeta la artesana la cajera la que tiene que ir a trabajar y la prima periodista la soldada la amiga la artista la de abajo la de arriba la estudiante borrada en la lista la que teme por su vida la que no supo cómo marcar y llaman a 9-11 y nadie reporta nada porque alguien allá en lo alto dijo que hay muchas llamadas falsas porque alguien allá en lo alto dijo que si eres mujer aguanta no está sola 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 y llaman a 9-11 y nadie reporta nada porque alguien allá en lo alto dijo que hay muchas llamadas falsas porque alguien allá en lo alto dijo que hay muchas llamadas falsas no está sola no está sola ay muchas gracias Vivir un aplauso por favor prendan sus micrófonos y aplaudamos un poquito porque la verdad es que tu música ha sido una inspiración sí bravo el auditorio pues tu música ha sido una gran inspiración también para nosotras Vivir y se han vuelto la verdad himnos de lucha y así como durante décadas hemos escuchado música que perpetra los estereotipos de género y que justifica la violencia machista quisiéramos que ahora tus letras estén en boca de todos y que empecemos a cantar estas nuevas cosas que pues son parte de la cultura y también parte del cambio cultural entonces agradecemos muchísimo toda la inspiración que tienes la verdad es que nos deja siempre asombrada de la capacidad de hacer estas letras tan agudas tan pertinentes y con unas y con una música tan linda entonces también te lo agradecemos mucho y creemos que es parte fundamental también y una contribución importante al cambio que estamos generando todas todos y todes entonces bueno después de este hermoso momento porque además siempre nos dejas con escalofríos en la piel este vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas de nuestra ¿no? Rina estás muteada perdón bueno no te oímos ¿ya? ¿todo el tiempo no me oyeron? casi todo solo la pregunta no ay yo dije no puede ser toda mi inspiración para hablar con Vivir se fue en el mute que bueno que no este bueno decía que ahora vamos a empezar el panel de atrás para adelante entonces empezará Pascal y terminaremos con algunas conclusiones terminará Mora entonces de nuevo será el bloque de cuatro minutos por participante para que puedan contestar esta pregunta creo que vamos en muy buen tiempo y también decíamos que que nos podíamos quedar 15 minutitos más entonces esta vez yo creo que ya todas se dieron cuenta más o menos de cuánto tiempo se calcula en cuatro minutos entonces no las quiero interrumpir la verdad porque es muy interesante escucharlas entonces empezaríamos por Pascal de Redefine México del Instituto Simón de Boboá y te queríamos preguntar Paz ¿por qué es importante contar con herramientas digitales como tiempo fuera para informar y para guiar a las personas que han vivido violencia sexual? ¿qué relevancia tiene esto? Sí muchas gracias Frine ay qué difícil retomar regresar como a lo a lo concreto después de la canción de vivir pero bueno ¿por qué es importante contar con herramientas como tiempo fuera? bueno creo que es un conjunto de muchos elementos en realidad vivimos una sociedad en la cual acceder a información o sea por un lado hay un exceso de información es muy difícil creo poder distinguir cuál es la información confiable científica oportuna que tiene un respaldo ¿no? o sea cómo encontrar en el mundo del internet la información saber conseguirla es muy difícil pero antes de como realmente hablar de esto más allá de qué es dónde está la información disponible en internet y todo lo que existe pues creo que como saber realmente cómo se hacen valer nuestros derechos o sea las personas sabemos que tenemos derechos ¿no? pero cómo estos se traducen en servicios a los cuales deberíamos de tener acceso ahí es como al detalle creo hay una falta de educación integral en sexualidad ese podría ser uno de los temas pendientes que realmente las personas sepan cuáles son sus derechos y cómo se hacen valer ¿no? y como la concientización que realmente existan campañas que que difundan información y que se sensibilice sobre el tema y bueno desafortunadamente la información actual sobre la atención inmediata es escaseza ese es el es el asunto no es la realidad los derechos que tiene una persona que ha sufrido violencia sexual no son difundidos como deberían de ser y el personal que otorga los servicios en muchas ocasiones revictimizan ya se ha hablado de la revictimización del no creer del dudar de la voz la palabra de la víctima o la sobreviviente decir que con quien estaba etcétera ¿no? entonces todo esto revictimiza discrimina con o sea estos esos procesos resultan ser frívolos y distancias distantes de la persona que busca atención incluso no ha la misma persona ya se ha comentado esto no ha recibido capacitación o sensibilización ¿no? un tema aún más importante que la capacitación ser sensibles y empáticos con las personas que llegan a buscar atención y sí es importante que existan plataformas como la de tiempo fuera porque ayudan a las mujeres que han pasado mujeres y personas que han pasado por una situación de violencia sexual pues las que han vivido violencia sexual atraviesan diferentes etapas y creo que cada proceso es muy diferente pero entre ellas pueden no sentirse seguras de comentarle a alguien de esta situación o no saber a quién o a dónde acudir para pedir apoyo ¿no? en internet justo existe toda esa información sesgada incompleta y muchas veces pues las instancias oficiales tampoco proveen la información de manera sintética explicada de manera accesible y empática y pues por eso una plataforma como estas con estas características es necesaria y de mucha ayuda ¿no? entonces es una más es una plataforma virtual sabemos que existe una brecha digital no todo el mundo tiene acceso pero es una herramienta más ¿no? entonces ahí está y pues solo queremos que se difunda que puede servir a personas que acompañan a personas que han vivido violencia sexual a la misma sobreviviente o incluso al personal de salud o personas de instancia ¿no? o sea creo que la plataforma tiene es un recurso muy valioso y puede servir de muchas maneras diferentes y ya muchas gracias Frine gracias Paz y bueno con todo y la limitación que puede tener una herramienta electrónica evidentemente para algunas mujeres y en algunas comunidades pues sabemos que hay retos y que sigue habiendo retos por resolver ¿no? y como ya lo dijo bien Mora pues también y Violeta perdóname la responsabilidad también es del Estado ¿no? de hacer llegar a todos los rincones de este país información necesaria oportuna útil para todas las mujeres que la necesiten entonces bueno pues también seguimos presionando y haciendo incidencia en política pública para que esto se vuelva una realidad y las organizaciones de la sociedad civil no tengan que retomar una y otra vez cuestiones que le corresponden también al Estado hacer y garantizar entonces y con todo y eso creo que la plataforma pretende también ser lo más incluyente posible al poder tener cosas traducidas en lengua indígena el directorio de organizaciones de apoyo que no solamente está centralizado en la ciudad sino dar aportes en el resto de la república entonces bueno es un esfuerzo importante el que se hace aunque sabemos que sigue habiendo retos aún mucho mayores le pasaría la palabra ahora a Mariel Domínguez de Luchadoras otra vez Mariel quisiéramos que nos platicaras cómo las plataformas digitales y las redes sociales contribuyen a que las mujeres puedan acceder a servicios destinados a atender a personas que vivieron violencia sexual o de manera general a que puedan acceder a sus derechos que los puedan conocer gracias pues bueno compartirles que pues el espacio digital es un territorio más y las millones de personas que están en internet son las mismas que nos encontramos en las calles en la escuela en las plazas en nuestras casas y portamos el mismo sistema de pensamiento cuando nos relacionamos en internet ¿no? por lo que estamos mirando que el machismo y el patriarcado están en línea ¿no? y nuestros cuerpos pensamientos y nuestra vida han sido vigiladas y afectadas históricamente y también está sucediendo en el espacio digital al mismo tiempo en este territorio también se abren posibilidades de construir soluciones y alternativas a la violencia ¿no? está siendo un espacio de resistencia y de lucha ¿no? es un territorio en el que el movimiento feminista y organizaciones estamos generando alianzas estamos generando información y acceso a esta información ¿no? construyendo estrategias de atención y estrategias para que se pueda acceder ¿no? también todo esto es para facilitar que las mujeres tengan acceso a sus derechos y búsqueda de justicia sea cual sea para cada persona ¿no? desde que se retire un contenido para que la justicia sea retirar contenido hasta poder tener acceso a recursos legales ¿no? durante el confinamiento o por contexto COVID pues podemos como mirar aún más la contribución de estos espacios digitales para que las mujeres puedan acceder a servicios de atención ¿no? llevando a este territorio nuevas estrategias de comunicación y de interacción con las personas generando y difundiendo información a través de nuevas plataformas ¿no? como lo podemos ver ahora que nos platicaba ¿no? y construyendo herramientas y rutas alternas y fortaleciendo mecanismos de canalización ¿no? desde luchadoras a través de la investigación de la creación y difusión de contenidos y de la línea de atención estamos generando espacios de escucha proponiendo y construyendo rutas de acción y atención junto con las mujeres ¿no? mirando esta importancia de trabajar en comunicación y vinculación con otras organizaciones con instituciones y plataformas como Facebook Instagram Twitter que permitan responder a las necesidades que están teniendo ¿no? las mujeres por ejemplo les platico que nosotros actualmente estamos colaborando con Facebook en el programa piloto nunca si tuvo un sentimiento que es una estrategia preventiva para que el contenido íntimo no sea compartido sin el consentimiento de las mujeres ¿no? entonces bueno vemos que el espacio digital es una herramienta y como como compartían hace un rato es para tener información y poder acceder a ella y también para tejer redes para acuerparnos entre mujeres para protegernos entre nosotras ¿no? mirábamos en este contexto por ejemplo la red nacional de refugio ¿no? todas estas alianzas para podernos cuidar justo en este contexto ¿no? y bueno generar todas estas alternativas para defendernos de la violencia muchas gracias Mariel pues sí y hemos tenido algunos avances ¿no? la ley Olimpia también si pudieras compartirnos en el chat Mariel la línea de atención de luchadoras creo que podrá ser útil para nuestra audiencia poder contar con esos datos y bueno o sea recalcar ¿no? lo que dices como el machismo y el patriarcado está también en internet y ahí quisiera también tomar esta frase de la canción de vivir en donde dice el virus de la violencia y yo le aumentaría del patriarcado y del machismo pues no se mata con jabón y agua ¿no? ojalá tuviéramos la esperanza de una solución tan pronta o tan simple como es este jabón agua o una vacuna para terminar con todas estas problemáticas de violencia sexual y violencia de género pero no la tenemos y entonces tenemos que hacer conciencia de que ya es un tema que no puede esperar más lo hemos dicho también hasta el cansancio ¿no? entonces pues sí estamos esperando también una respuesta mucho más contundente del estado de qué va a ser y cómo va a regular estos espacios y cómo va a echar a andar nuevas propuestas que nos garanticen poder vivir libres y poder vivir en paz en este país entonces bueno pasaríamos ahora con Violeta Violeta la pregunta para ti es ¿cuáles son los derechos de las personas que vivieron violencia sexual? si nos puedes explicar un poquito este a grandes rasgos ¿cuáles son estos derechos? sí bueno primero quisiera como para introducir este tema que una parte en la que tenemos que poner especial atención es en el tema de la prevención muchas de estas políticas de estado programas se enfocan más en cómo atender a las mujeres que vivieron un tipo de violencia sexual pero el tema de prevención siempre se deja de lado ¿no? entonces es importante pues hacer hincapié en que se tiene que integrar una educación sexual de forma laica y científica en las escuelas que es un tema también por toda la complejidad en el sistema social mexicano que es un tema en el que no se habla ¿no? sobre qué es la educación sexual la educación reproductiva los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en estos mismos contextos en el que suceden todas estas violencias sexuales contra niñas adolescentes y mujeres en el desconocimiento no solamente de muchas de ellas que no identifican en su momento que fueron víctimas de una violencia sexual cuando no no es implica alguna agresión física sino por ejemplo un piropo algún acoso en sus trabajos o alguna insinuación sexual en sus trabajos entonces dice bueno probablemente no sea violento lo que sucedió no sea una violencia sexual sino nada más pues que me están molestando ¿no? entonces es importante poner mucho hincapié en el tema de la prevención para evidentemente pues llegar y cumplir este primer derecho que tenemos todas las mujeres que es a vivir una vida libre de violencia no tenemos la ley general de acceso en los códigos también de México en los protocolos en los que se hablan de que las mujeres tenemos el derecho mujeres, niñas y adolescentes tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia en el tema específico de cuáles son los derechos que tienen que tener todas las mujeres niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual bueno el primero es que su denuncia sea atendida por personal capacitado y especializado en este caso de los centros de justicia para las mujeres que es un mecanismo que a nivel nacional que me parece que ya en la totalidad de los estados sino es que ya faltan muy pocos se han integrado y justo para esta no solamente atención hacia temas de violencia sexual sino en teoría estaríamos hablando de personal capacitado de mujeres en la mayoría de los centros para poder atender a víctimas mujeres víctimas de violencia sexual entonces lo primero es que su denuncia sea integrada con perspectiva de género y muy importantísimo tienen derecho a que siempre siempre se les informe sobre todo las etapas del proceso porque en muchas ocasiones llegan las mujeres levantan la denuncia les dan nada más lo que es la copia de la carpeta es decir donde viene el número de carpeta de investigación y les dicen le marcamos para cuando haya algún avance y ellas no se van ni siquiera sabiendo que tienen derecho por ejemplo a que les asista si no cuentan con algún abogado o abogada que les asista una asesoría jurídica por parte del estado entonces no saben ni siquiera cuál es todo el procedimiento la audiencia de vinculación a proceso cuando se determina la culpabilidad la probable culpabilidad en el agresor entonces otra en que quiero hacer como mucho énfasis es en la aplicación de la norma 046 que todas las mujeres o adolescentes y también en su caso se han reportado muchas niñas que a consecuencia de una violación empiezan a transitar por un embarazo entonces es indispensable que ante todo hecho de violencia sexual se apliquen los protocolos de la norma oficial 046 que es de observancia general en todo el país y que en muchos estados se quedó pausada violeta o sí verdad se quedó un poquito pausado violeta no sé si nos escuches porque a veces como que se frisea ahí estás ya estás de nuevo con nosotros ya este bueno me quedé me parece que en la en la norma en la aplicación de la norma 046 que en muchas de estas instituciones de salud pública no cuentan con personal no objetor de conciencia y esto dificulta que las mujeres tengan acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a consecuencia de una violación que vivieron entonces creo que en estos derechos bueno primero es estar informadas en todo momento sobre el proceso que se lleva aportar si es que ellas cuentan con alguna prueba si no cuentan con pruebas no es necesario pero si ellas tienen alguna conversación algún audio incluso cuando es una en este caso hablamos de violencia sexual alguna prenda íntima que ellas quieran aportar ellas tienen el derecho de aportar estas pruebas y sobre todo que se apliquen los protocolos la norma oficial cero cuarenta y seis acceder a la a la anticoncepción de emergencia dentro de las setenta y dos horas después de de ocurrida la la violación y también a a realizar profilaxis para evitar enfermedades de transmisión sexual VIH SIDA o cualquier enfermedad a consecuencia de esta de esta violencia entonces son muchos los derechos pero creo que concretamente serían esos los más esenciales recibir un trato digno recibir información durante toda la etapa del proceso y que la en su caso que la norma oficial cero cuarenta y seis se garantice que su aplicabilidad este en ese proceso se te va a llevar a cabo muchas gracias violeta y si como dices no se habla poco de la parte de prevención de la norma cero cuarenta y seis por ejemplo cuando también está integrada ahí y se habla más como de la parte de atención que de la de prevención y pues por otro lado vemos cómo están surgiendo estas cosas como el PIN parental que son propuestas que definitivamente van en detrimento de los derechos de todas las personas si la audiencia no lo sabe el PIN parental es esta propuesta que dice que la educación sexual no debe darse en las escuelas sino que los padres pueden vetar este derecho a sus hijos a sus hijas y a sus hijes y que se las pueden dar en casa pero entonces no vamos a salir digamos del atolladero en el que estamos también en ese tema pero bueno ese ya es otro tema que seguro haremos otro conversatorio al respecto más adelante o en otro momento y ahora pasamos contigo Mora para cerrar con broche de oro y entonces quisiéramos que nos cuentes Mora qué mensaje podrías compartirle a las personas que han vivido violencia sexual ahorita si se fijaron en el chat pues ya también hay algunas personas que están hablando de esto ahorita vamos a leer con calma las preguntas después de la intervención de Mora pero si nos pudieras compartir a todas y a todos y a todes un mensaje a las personas sobre todo que han vivido violencia sexual o que están acompañando a alguien que está en esta situación te lo vamos a agradecer muchísimo Mora Mira como sé que hay muchas personas que nos están escuchando aunque hoy es enfocado al tema de violencia contra las mujeres y no es mi afán borrar la violencia estructural contra las mujeres y las niñas muchas veces se me acercan a mí como sobreviviente o a la casa mandarina pues personas hombres personas trans personas no binarias entonces aunque voy a hablar en femenino quiero que no quiero invisibilizar porque pues también hay mujeres agresoras hay muchas diversidades en el tema de violencia sexual y cada historia es importante eso es lo y a veces tendemos como a minimizar hasta las mismas nosotros mismos sobrevivientes como a tratar de minimizar porque pues estamos lo que decía una de cada tres personas ha sido vivido violencia sexual entonces estamos hablando de que lo sepamos o no todos conocemos a alguien todas y todas que ha sufrido violencia sexual entonces lo que les quisiera decir más yo pues llevo 20 años yo soy sobreviviente y pues no me gusta la palabra experta pero pues llevo 20 años trabajando en esto pero lo que me ha hecho experta es mi propia historia entonces pues yo obviamente además no podemos olvidar que en la violencia sexual hay muchas intersecciones yo tuve muchos privilegios hasta el hecho de poder hablar de que yo soy sobreviviente y decirlo en pública es un privilegio no podemos dejar de pensar que la violencia sexual se interrelaciona con el racismo con el clasismo que no es lo mismo y todas estas capas que pues hemos estado hablando y pues la mayoría de las víctimas nunca se lo cuentan a nadie la mayoría por eso cuando hablamos de si reportar o no sin minimizar todo eso el primer paso es que uno pueda superar la vergüenza el miedo y la culpa y poder siquiera hablar y poder las pruebas eso es nuestro propio cuerpo nuestra propia mente entonces como decía Vivir ya no es el mismo país ni el mismo mundo que era cuando yo era chica de silencio porque ya hay más espacios como este pero por otro lado sigue siendo el mismo mundo porque seguimos enfrentándonos como sobrevivientes a esta culpabilización a que todos oímos yo te creo yo te creo pero cuando te acercas algunas personas no te creen te piden pruebas entonces yo lo que les quiero compartir es que sanar no es lineal es un proceso personal pasas muchas veces por lo mismo yo que muchas veces la gente me ve tengo hasta una obra de teatro que se llama Secret Survivors México que hablamos de violencia sexual donde decimos que sobrevivir no es la meta final sobrevivir es solo el principio y entonces pues pasas yo aún a mis 43 años que dirijo una organización que trabajo con víctimas y con sobrevivientes pues vuelves a pasar ¿no? o sea el encierro de COVID te vuelve a poner en ese lugar de sentirte atrapada muchas hemos tenido muchas llamadas de personas que recordaron haber vivido abuso en la infancia o que se han atrevido a hablar porque se sintieron atrapadas entonces pues esto que dicen de no estás sola no estás solo es pues hay gente a la que te puedes acercar ¿no? o sea que no la violencia sexual es un camino muy solitario pero no tienes que pasarlo sola ni sola porque aunque eso te haya el silencio te haya enseñado eso tu agresor tu agresora o la misma sociedad el miedo ¿no? la culpa porque pues esto se pasa de generación en generación y luego la gente no sabe cómo ayudar por eso la prevención como decía Violeta es fundamental entonces que no es tu culpa que nada de lo que pasó fue tu culpa no importa si te pasó en la infancia de grande si eres que no es tu culpa ¿no? yo siempre digo no es tu culpa y a veces uno se lo tiene que convencer y a veces yo lo digo y me lo tengo que repetir a mí misma porque pues como te digo pasas la vergüenza el miedo y un poco cuando me invitaron a este conversatorio se hablaban de la esperanza ¿no? obviamente hablar de nadie quiere hablar de violencia sexual mucho menos de abuso sexual infantil porque es un lugar muy oscuro y porque todos y todas conocemos a alguien o somos sobrevivientes pero lo primero es hablar y siempre vas a encontrar a alguien que te escuche ¿no? y si hablaste con alguien que no te creyó pues aquí estamos y como decía Vivir otra vez hay ya muchos otros espacios y te puedes acercar y yo siempre pues cierro eso ¿no? o sea todos vivimos con el trauma por eso también tiene que haber perspectiva de género y enfoque de trauma para poder entender cómo funciona la violencia sexual y a la gente y esto es un problema de salud pública y derechos humanos por eso no podemos seguir pensando tenemos que informarnos investigar para poder ayudar y apoyarnos a nosotras mismas sobre todo es como tú contigo misma porque a veces yo te ayudo te ayudo acompaño ¿no? ayudo a sobrevivientes yo a veces misma tengo que repetirme a mí lo que les digo a las demás personas ¿no? y pues tener mucha paciencia porque hay esperanza porque se puede sí se puede estar mejor no es un trauma que te impacta para siempre pero si yo salí si salí adelante ya con mi Rosa de Guadalupe pero yo porque desde porque tuve ciertas personas en mi vida desde chica la red de apoyo es muy importante que me acompañaron y que me hicieron creer en mí cuando yo no creía en mí y que me creyeron y entonces pues eso es lo último con lo que quiero cerrar es a veces a mí me dicen ay qué valiente porque te paras y dices y yo digo no o sea yo tuve muchas a veces ahora esto de la valentía y se le pone a la sobreviviente a los sobrevivientes otra vez este peso de ser valiente y a veces no tienes ni que decirlo si no quieres parte de las sanaciones que tú recuperas el control de tu vida entonces hay yo lo que digo es es difícil sí pero hay gente que te puede acompañar y puedes volver a tener justicia porque a veces también pasas con esto de querer justicia querer venganza querer pero pues parte de la justicia es ser feliz tener alegría ¿no? y pues la valentía a veces es solamente levantarte un día o llegar al día la noche pero se puede volver a empezar y pues ese es como mi mensaje y siempre pues acérquense está la casa mandarín está luchadoras hay mucha gente que puede estar ahí por eso si acompañas a gente o alguien se le acerca también tienes que saber decir las palabras adecuadas y porque lo que tú le digas a esa persona puede cambiar el resto de su vida entonces para cerrar siempre pues trato de decir lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran que es te creemos no es tu culpa y no estás solo ni sola y gracias ay Mora pues lo primero que te quiero decir es de verdad pues gracias por compartir ¿no? este te queremos agradecer mucho por compartir acá en este conversatorio rescato cosas este que me llegaron al corazón ¿no? como que sanar no es lineal y creo que hace todo el sentido escuchar esa parte y te agradecemos que cerremos como con este mensaje de esperanza ¿no? de decir bueno si se puede sanar si se puede estar mejor hay que tener paciencia y hacerle honor al nombre de nuestro conversatorio que es no estás sola y pues yo también creo que concluir con cosas como que mientras el Estado siga teniendo estas deudas pendientes con las mujeres ¿no? por cada acto de violencia sexual y por cada acto de violencia en general hay ahí mujeres organizándose colectivas organizaciones que nos pueden acompañar que nos pueden tender una mano aquí hay cuatro representantes de estas organizaciones ¿no? ya puso también Mariel por ejemplo en la información de luchadoras ahí desde Casa Mandarina y hay muchas más que van a poder encontrar también en este directorio que está también en la página de tiempo fuera porque de verdad que nuestra intención es esa decirle a toda la audiencia porque además creo que otro privilegio es que hoy podamos hablar de este tema aquí ¿no? en un foro como este que podamos llegar a más gente que podamos decirles no están solas que podamos decirles hay que hablar de este tema es importante hablar de este tema y de alguna manera desmontar los bagajes y los anclajes culturales que hay detrás de la vergüenza de la culpa del miedo ¿no? que este tipo de violencias generan entonces hay que hablar del tema y aquí estamos todas agarradas de la mano y no estamos solas entonces muchísimas gracias a nuestras panelistas de verdad de verdad que ha sido muy rico el tiempo virtual siempre es rarísimo siempre se hace corto pero luego es mucho porque llevamos todo el día conectadas en una plataforma virtual este casi todos los días de nuestra vida entonces aunque quisiéramos seguir conversando con ustedes compañeras ya nos encontraremos en lo presencial de nuevo y nos abrazaremos y compartiremos juntas y mientras tanto pues bueno este vamos a cerrar con nuestro con el que hemos adoptado como nuestro himno vivir en las últimas no solamente marchas feministas sino 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 de todos los tiempos en las noches feministas y en todos los lugares queremos siempre escuchar esta canción porque creo que hace pues es un himno ¿no? es un himno de lucha que representa el sentir de todas las mujeres y de todas las personas que salimos a las calles para exigir nuestros derechos entonces cerramos con vivir y con esta canción que se llama Sin Miedo que ya muchas nos sabemos hasta el coro y después como dice Paz qué difícil va a ser retomar después de esta canción tan poderosa las preguntas pero me gustaría leer algunas preguntas del público entonces vivir adelante muchas gracias muchas gracias a todas y a quien nos está viendo realmente es muy bueno acercarnos a las instituciones es muy bueno acercarnos a estas a estos lugares que nos acompañan a donde podemos denunciar a donde podemos decir es verdad que el Estado nos debe muchas cosas es verdad pero juntas podemos hacer cosas increíbles y juntas podemos hacer cosas muy grandes maravillosas y realmente no estamos solas no estamos solas y no estamos solas esta canción para todas ustedes canción sin miedo que tiemble el Estado los cielos las calles que teman los jueces y los judiciales hoy a las mujeres nos quitan la calma nos sembraron miedo nos crecieron alas a cada minuto de cada semana nos roban amigas nos matan hermanas destrozan sus cuerpos las desaparecen no olvides sus nombres por favor señor presidente por todas las compas marchando en reforma por todas las morras peleando en sonora por las comandantas luchando por Chiapas por todas las madres buscando en Tijuana cantamos sin miedo pedimos justicia gritamos por cada desaparecida que retumbe fuerte nos queremos vivas que caiga con fuerza el feminicida yo todo lo incendio yo todo lo rompo si un día algún fulano te apaga los ojos ya nada me calla ya todo me sobra si tocan a una respondemos todas soy Claudia soy Esther y soy Teresa soy Ingrid soy Fabiola y soy Valeria soy la niña que subiste por la fuerza soy la madre que ahora llora por sus muertas y soy esta que te hará pagar las cuentas por todas las compas marchando en reforma por todas las morras peleando en sonora por las comandantas luchando por Chiapas por todas las madres buscando en Tijuana cantamos sin miedo pedimos justicia gritamos por cada desaparecida que retumbe fuerte nos queremos vivas que caiga con fuerza el feminicida que caiga con fuerza el feminicida y retiemblen sus centros la tierra al sororo rugir del amor y retiemblen sus centros la tierra al sororo rugir del amor muchas gracias muchas gracias compañera muchas gracias muchas gracias a ti Vivir de verdad es que ahora lo voy a aprovechar que estás aquí para decirte que tienes una voz muy poderosa y que tienes una voz preciosa y que esto que nos une en este conversatorio el canto y que me encantó poder apostar también por un formato así en donde también tuviéramos canto y nos uniera a eso y nos unieran tantas cosas que nos unen en esta lucha entonces muchas gracias por estar con nosotras espero que que todas y todos los que y todos los que nos están acompañando a través de nuestra red virtual en Facebook lo hayan disfrutado tanto como nosotras y que también terminen sobre todo con más información de la que llegaron y que tengan muchas más herramientas por si enfrentan en algún momento violencia sexual o conocen a alguien que está enfrentando esta situación y que puedan como dice también Mora darle una palabra adecuada tener un acercamiento mucho más cariñoso humano y adecuado a estas personas acompañarlas y que puedan tener también herramientas para actuar y para y para hacer justicia entonces les agradezco a todas voy a leer algunas preguntas que hemos estado rescatando aunque se han estado contestando muchas preguntas a través de la plataforma de Facebook Live voy a voy a a poner un par de preguntas que hicieron que hicieron aquí para la que la quiera contestar no ninguna está dirigida a alguien en particular entonces la primera es alguien preguntó que por qué generalmente se abusan personas conocidas de la víctima esta es una de las preguntas no sé si quieran que lea tres y entonces las contestamos entonces esta es la primer pregunta y ahorita levanta la mano la que la quiera contestar otra es dice aló soy parte de una colectiva sobrevivientes de feminicidio hashtag justicia para no morir saben es muy complejo ser sobreviviente quien quien cuenta a las mujeres que sobrevivieron a esta violencia qué políticas públicas las consideran y dice es bien desgastante llevar un debido proceso porque generalmente abusan la que les leí anteriormente este entonces si gustan levantar la mano quien quisiera contestar este par de preguntas Mora no ve déjenme ver si si Mora y después Violeta verdad así estamos así levantando la mano este entonces Mora adelante yo solo contestar las dos un poco pues tú empezaste al principio a dar cifras pero pues la verdad es que casi no hay datos casi no hay cifras en otros lugares hay un poco más pero estamos en pañales y obviamente además pues como es el crimen menos reportado entonces como bueno no sé si entendí bien pero es como quien cuenta a las mujeres que sobreviven a esta violencia no existimos no hay datos por eso también es importante pues hacer como estas plataformas que están haciendo aunque también un poco pues solamente pueden acceder las personas que tienen internet y en este país pues sabemos que mucha digo me parece ahorita Pascal hablaría de eso pero bueno y lo otro creo que lo contestará Violeta y nada más pues es que el tema de la violencia sexual es un tema de poder y control no es un tema sexual entonces ¿por qué pasa siempre es una persona cercana? pues porque puedes tú preguntas ¿por qué los agresores agreden o agresoras? porque pueden entonces como es un tema de eso de poder y control no es un accidente es una decisión que una persona toma para tener control sobre otra y pues obviamente estaba me voy a hacer breve pero es lo que hablábamos todas las que estamos aquí pues está basada en todos los sistemas de opresión ¿no? o sea porque no es tiene que ver con esta construcción social con el patriarcado con el machismo con la gordofobia con la homofobia ¿no? ¿y qué? porque también o sea y a quién elegimos para agredir ¿por qué a los niños y niñas? ¿por qué hay adultocentrismo? porque creemos que las mujeres son cosas de los hombres porque los niños son cosas de las personas adultas ¿no? y pues entonces claro aparte es la pregunta del millón que siempre cuando doy talleres la gente quiere saber por qué los agresores agreden y pues esa es otra conversación y que nadie tiene la respuesta pues al final está basado en esta pues en estos sistemas pues el racismo el clasismo y el creer que tú puedes hacerle a esa persona lo que tú quieres porque es una es una cosa eso y pues nada más y ahora Violeta que pueda contestar las cosas más este de políticas públicas y yo no muchas gracias Mora sí también este por eso hablamos de procesos o sea de poder entablar procesos de justicia restaurativa ¿no? que puedan hacer de alguna manera un resarcimiento de daños no tenemos mucha claridad de que podría ser un resarcimiento de daños en este caso hay que construir ese tipo de justicia restaurativa y yo invitaría a todos a toda nuestra audiencia incluso a las panelistas que están aquí que si tienen algún tipo de literatura también que quisieran compartir con la audiencia que les ha modificado o cambiado la forma de ver el abuso sexual o les ha ayudado de alguna manera pues adelante ¿no? lo pueden poner en el Facebook Live en el chat en donde quieran yo por ejemplo les recomendaría uno que por lo menos a mí me cambió la perspectiva uno es Rita Segato cuando habla de la violencia sexual ¿no? y la otra es el de la teoría King Kong de Virginia Despentes que también me hizo ver este como como el acto de la violencia sexual desde otra perspectiva entonces bueno esos son dos que yo podría recomendar digo en gustos se rompen género como en gustos se rompen géneros como dicen pero si alguien más desea compartir literatura adelante por favor háganlo y le daría la palabra ahora a Violeta Violeta adelante sí gracias sí únicamente hacer este bueno mi comentario va específicamente sobre el tema de feminicidio la realidad es que en México el feminicidio la violencia feminicida como muchas feministas la nombramos que no solamente es este acto específico de asesinar a una mujer de asesinarnos por una razón de género por reconocernos identificarnos como mujeres sino toda la violencia feminicida que las víctimas vivieron previa a esa privación de la vida ¿no? que en el código penal es muy específica las causales por las que se juzga el feminicidio entonces la realidad es que este tema de violencia feminicida está totalmente invisibilizado en México incluso se habla por ejemplo de que diariamente 11 mujeres son asesinadas en México de 10 a 11 mujeres son asesinadas ahora con esta situación de la pandemia todas las todos los datos que se tienen documentados sobre violencia de género en todas las modalidades y tipologías aumentaron de una manera impresionante pero en el secretariado ejecutivo por ejemplo del año pasado solamente documenta poco más de 970 feminicidios cuando el porcentaje real de mujeres que estamos hablando de 10 al día estamos hablando cerca de 3.000 feminicidios de mujeres en México el año ¿no? más de 3.000 entonces el secretariado dice que nada más fueron 900 feminicidios 976 y homicidios dolosos contra mujeres 2.800 entonces esta percepción que tienen las autoridades de que no todos no todas las muertes violentas de mujeres son feminicidios esta errónea porque toda muerte violenta de una mujer cuando implica un dolo y cuando el agresor ejecuta esta violencia feminicida sobre ellas estamos hablando de un feminicidio y también otra parte muy invisible de esta violencia feminicida por ejemplo son las desapariciones de mujeres también es parte de esta violencia feminicida la misma violencia sexual forma parte de toda esta violencia feminicida que nos está matando que está atentando contra nuestra dignidad contra nuestra salud física psicosocial emocional entonces es por eso que el feminicidio en México apenas empieza a hablar de esta violación tan grave de derechos humanos como es la violencia feminicida nosotros sabemos bueno apenas en el 2007 se expide la ley de acceso a una vida libre de violencia y antes no se hablaba de esto no es que es homicidio homicidio doloso y es igual no existen unas variables diferenciadas que por una razón de género se está privando de la vida de una mujer entonces para las víctimas sobrevivientes de violencia feminicida es terrible la invisibilización también que se da sobre ella porque muchas de estas agresiones son clasificadas como como lesiones o lesiones dolosas cuando la intención era el asesinato y bueno no se no se cumple digo perdón no se da por otras causales porque la víctima se defendió porque llegaron servicios de emergencia para ayudarla y lograron rescatarla del feminicida pero a fin de cuentas ella fue víctima de violencia feminicida entonces políticas públicas la realidad es que son prácticamente nulas todo se enfoca al tema de atención a violencia de género así en su general atención a violencia sexual pero prevención del feminicidio prácticamente los gobiernos el estado no se está metiendo en este tema no quieren pues no solamente especializar a las y los juzgadores para poder atender de una manera diferenciada a las víctimas de violencia y sobrevivientes de tentativa de feminicidio sino que en los mecanismos a nivel nacional por ejemplo los institutos de las mujeres o las instancias de las mujeres tampoco se aborda el tema es una es una situación terrible porque los datos que tenemos en México por un lado nos dan cuenta de toda esta violencia feminicida que recibimos diariamente todas las mujeres niñas y adolescentes en el país pero por el otro lado el estado no reconoce estas violencias feminicidas entonces es muy difícil incluso que en los propios informes de gobierno de las autoridades hablen sobre feminicidio y dicen ya se atendieron y con este nombre de usuaria como si fuera un servicio de agua de luz se atendieron 900 usuarias por el tema de violencia familiar pero no se dan cuenta que esa violencia familiar que está viviendo las mujeres puede culminar en un feminicidio entonces es muy difícil poder abordar el tema de la violencia feminicida cuando las autoridades no están generando mecanismos de acción que realmente sean en beneficio para poder prevenir estas violencias tenemos por ejemplo a nivel nacional las alertas de violencia de género pero igual no en todos los estados que presentan altos índices de feminicidio incluso me parece no sé si tengo ahorita la cifra perdón el dato actualizado pero en el estado de México que es uno del que es el el estado más peligroso para ser mujer para vivir y transitar siendo niña mujer adolescente estaba por quitarse la alerta de violencia de género porque no funcionaba pero no es que no funcione el mecanismo en sí no funcionan las y los operadores de los mecanismos de prevención de la violencia feminicida es un poco como ya para no extenderme más del por qué no se habla de violencia feminicida y por qué es tan difícil para las víctimas que sobreviven a una tentativa de feminicidio poder acceder a una justicia reparativa o al menos a que se les garantice que no se va a volver a atentar contra su vida y que obviamente la feminicida pues va a estar lejos de sus espacios gracias Violeta estamos sobre el tiempo son 8.29 pero Pascal puso en el chat que quería complementar una idea entonces Paz si quieres muy rápido para después hacer el cierre sí de hecho me ganaste un poco con cuando mencionaste a Rita Segato justamente yo quería nada más mencionar algo que ella dijo sobre por qué sucede la violencia sexual y justo lo que dijo Mora tiene que ver con poder entonces Rita Segato dice con la violencia se dicen dos cosas una a la mujer y otra a los hombres a la mujer se le comunica una lección moral la mujer es sospechosa de inmoral desde el comienzo de los tiempos y la violación le castiga por desobediente a los hombres la violación les comunica potencia y ya a lo mejor para cerrar con esta cita muchas gracias Paz pues ya estamos sobre el tiempo la verdad es que agradecemos el tiempo extra que nos regalaron todas yo creo que para cerrar hay que decir que es urgente hacer un cambio las cifras que nos dio en este momento Violeta son escalofriantes y si hacemos cuentas vamos formaditas en la fila entonces yo creo que es importante que reconozcamos este problema que es un problema estructural que es un problema que a todos nos corresponde hacer algo tratar de mejorar entonces espero que se lleven información que lo platiquen con sus amigues que lo platiquen en familia que lo platiquen en todos lados es un tema del que se tiene que hablar porque no es una exageración del movimiento feminista es una realidad de nuestro país y así es como lo tenemos que vivir tratar reconocer y hacer cosas para transformar esta realidad que nos mata y que mata a 11 mujeres todos los días en este país en un conteo dado por las cifras oficiales que ya como nos explicó Violeta es mucho más amplio ¿no? Entonces gracias a todas gracias gracias Mora Fernández de Casa Mandarina Violeta Sabaz del Observatorio Muriel Domínguez de Luchadoras Pascal Brennan de Redefine Vivir Quintana cantautora muchísimas gracias a todas por compartir este espacio con nosotras juntas somos más poderosas sin duda y siempre lo seremos y nos seguiremos organizando y no están solas entonces con eso cerramos que tengan muy linda noche y nos estamos viendo gracias adiós bye gracias a todas bye bye